No jodas Ese me estuve A ver, no, en serio La mano arriba La C C de Casa Pero ya estamos en la Baja para abajo Oye, vamos abajo y ya quedamos abajo Oye, seguro que es la ese Si, de esa... De sótano Si, de esa... De sótano De... Ah, vale Ya, aquí, bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!